Chicos, ¿cuál es el tema de hoy? Los sustantivos. A ver, dale. Los sustantivos son palabras que nombran a las personas, los lugares, las cosas y los sentimientos. Si otras palabras las modifican para especificar su significado, los sustantivos funcionan como núcleo de las construcciones sustantivas. Ah, muy bien. Por su significado, es decir, semánticamente, los sustantivos se clasifican de la siguiente manera. Propios. Son los que nombran de manera particular a una persona, un lugar, un accidente geográfico, una institución. Siempre se escriben con mayúscula. Por ejemplo, Miriam, San Salvador de Cucuy, Península de Valdés, Ministerio de Cultura. Los comunes. Nombran a personas, animales, lugares, objetos, sentimientos de manera general y se escriben con minúscula. Por ejemplo, gato, silla, alegría. A su vez, los sustantivos comunes se clasifican en abstractos. Nombran sentimientos y estado de ánimo. Dengan de adjetivos y de verbos. Por ejemplo, enojo, ilusión. Concretos. Se nombran a seres y objetos que existen en la realidad o en la imaginación. Por ejemplo, palacio, duende. Colectivos. En singular nombran a un conjunto de seres u objetos. Por ejemplo, orquesta. Individuales. En singular nombran a un solo ser u objeto. Por ejemplo, músico y la. El sustantivo varía en número, en número. El singular designa a uno solo. El plural, el plural, designa a más de uno. Si los sustantivos terminan en consonante, agregan el sufijo es en plural. Por ejemplo, árbol, árboles. Si los sustantivos terminan en vocal, no acentuada, agregan el sufijo es en el plural. Por ejemplo, libro, libros. El género de un sustantivo indica si es masculino o femenino. Algunos sustantivos que varían en género cambian el sufijo o por a en el femenino. Por ejemplo, perro, perra. Otros se varían el sufijo a, señor, señora. O cambian el sufijo tor por tris, como en actor, actriz. Otros femeninos se forman con los sufijos ino o esa. Por ejemplo, rey, reina. Príncipe, princesa. Algunos sustantivos forman el femenino con otra palabra. Por ejemplo, caballo, llego. El artículo es la clase de palabra que especifica el sustantivo y permite conocer su género. Por ejemplo, el teléfono, la mesa, siempre se escribe antes del sustantivo al que modifica. Bien. Chicos, muy claro lo que dijeron. Espero que sirva para el trimestre.